¿Qué tal viajeros? Es espectacular contar leyendas e historias impresionantes. Hoy te voy a contar, obviamente, una leyenda y a la vez historias sobre qué? La boa histórica de Chuchuasi. Así que viajero, esta es una leyenda contada por gente muy ancestral, muy antigua, que vivía por estos lugares, pues hace más o menos 100 años, 120 años. Pero yo te invito a que te quedes en este video del principio al final, porque de verdad que es impresionante esta historia. Pero antes de esto, viajero, yo te invito a que te suscribas a la página de Perú para viajeros en Facebook, a Clay Alcor en Facebook, a Clay Alcor en Instagram y al canal de YouTube como Clay Alcor. Dicho esto, viajero, ahora sin lápiz y papel, te voy a contar la impresionante leyenda de la boa de la cueva de Chuchuasi. No mides la película, vívela. Visita Perú Hace tiempos inmemoriales por aquí, más o menos hace 100, 120 años, cuentan los ancianos, dicen que este lugar por acá, había unas pequeñas cabañas de pindo y barro, unos pescadores que se dedicaban a la caza, a la recolección de frutos, a la pesca y a la insuficiente agricultura y también al ganado. Esto era todavía montaña, era selva, más o menos hace 100 años. Y cuentan, dicen que en la parte de por ahí, de la peña, bajaba en verano una inmensa boa, dice, una inmensa boa, que se alimentaba de pescados acá y de animales salvajes como venados, majaces, choscos, añujes, de todo, viajero. Así que mira, era tanto así que la leyenda la conocían mucha gente y que se contaba cuándo. Cuando habían muertos, cuando habían sepellos, pero comenzaba la modernidad y los ancianos murieron. Y posteriormente la leyenda se fue desvaneciendo y vino la modernidad. Pero desde entonces, ya era el año de 1950, 60, la carretera había venido de Jaén y pasaba a San Ignacio. Pero había llegado justo a la peña de Chuchuasi, donde se tejía una leyenda también del diablo de Chuchuasi. Es verdad que esa leyenda ya se había desvanecido, pero el proyecto había sido ganado para que hagan la carretera a San Ignacio. Y obviamente el primer día, dice, que pusieron trabajadores para que aperturen, hagan con Teodolito y que hagan la medición de toda esta carretera. Pero sucedió algo inesperado. ¿Qué sucedió? Se desaparecieron, dice, tres trabajadores el primer día. La gente que habitaba acá, todavía era un pueblito pequeño, acá, Puerto Ciruelo, que habitaba acá, dice que no sabía qué había sucedido. ¿Y saben qué? Pensaban que esos trabajadores que estaban haciendo la apertura ahí, el reinicio de la carretera, pensaban que se habían ahogado acá, porque estaba verano. Y como los trabajadores eran de lejos, pensaron que se habían ahogado. La gente acá se fue a buscarlos, pero tres días y no los encontraron. Y al tercer día, llovió. Y el chinchipe ese que vivo se puso tan crecido que desaparecieron. Pero el proyecto de la carretera no podía parar. Y enviaron a más topógrafos e ingenieros para que hagan esta carretera. La medición ahí justo comenzaba al pie de la peña. Y resulta que se desaparecieron nuevamente. La gente de acá se asustó. La gente se asustó. No sabía qué pasó. Entonces, como había acá un catequista, el catequista comenzó a hacer oraciones, rezos, responsos, todo lo que imite la leyenda, ¿no? Pero resulta que se fueron a buscar acá. Y de repente recordaron la historia que le habían contado sus ancestros, que había una boa gigante. En verdad, esta boa ya se había reproducido cantidad de veces, porque encontraban por Tabaloso, por abajo, por el muyo, inmensas boas. En verdad, eran de acá que se habían reproducido. Pasó la noche y se fueron la gente reunida acá, a la peña. Dice que llevaron mecheros. Llevaron mecheros, llevaron lámparas, linternas. Era por los años de 1970. Y de verdad que dentro de la peña, vieron una inmensa boa ahí. Inmensa boa. Dice que tenían los ojos, parecían toros. Y tenía pelos y bramaba como un toro, dice la parte interna de la peña. La gente de verdad pensaron que era el diablo que se había convertido en boa. Era el diablo de Chuchoani que se había convertido en boa. Y vinieron nuevamente a rezar acá. De verdad que hasta el cura lo trajeron acá. Y dice que se pusieron a rezar. Ya ni los niños, ni nada por acá. Resulta que fueron esa noche. Nuevamente regresaron, dice. Y se fueron a ver a los soldados del milagro. Guerreros valientes soldados de la guerra del 41. Y los trajeron para acá. Vinieron con sus fusiles. La gente y los soldados se fueron a la peña, a la cueva. Y dice que la mataron. La mataron. Y para sacar a la boa, la sacaron con un tractor. La jalaron hacia afuera, dice. Ahora la pregunta era, ¿Quién era el valiente que le saque a la boa lo que se había comido? En verdad. Dice que había un jíbaro que tenía cara de salvaje todavía. Que había sido soldado del 41. Dice que él con un cuchillo agarró. La partió a la boa. Primero le sacó el cuero. Para llevárselo. Y después le partió, dice, la panza. Y dice que estaban los seis trabajadores. Que se los había comido. Que todavía estaban en estado de descomposición. En verdad la gente muy triste, muy apenada, lloraba. Dice que vinieron acá, los lavaron en el río. Casi semi, semi podridos. Los llevaron a la iglesia. Dice que los velaron ahí. Les dieron cristiana sepultura. Y a la boa, en verdad, viajeros, la explosionaron con dinamita. Así que esta es la leyenda tan bonita, tan espectacular. Que me la contaron hace pobladores que tienen más o menos 100 años de edad. Y que viven. Y que vivieron. Y que esta te la cuento a ti. Para que la sigas contando a las generaciones. De verdad yo me encuentro feliz. Yo soy Clay Alcor. Nuevamente. Invitándote. Para que tú. Cuentes esta leyenda. Yo estoy en Balsa Extrema. Aquí en Puerto Ciruelo. Atrás está la cueva de Chuchuasi. La peña de Chuchuasi. La cueva está pegadito. Sigue la cueva ahí. Y de verdad yo te invito a que te suscribas. Así que viajero. Feliz y contento. Hoy estoy acá. Mañana estaré en cualquier parte de Perú y Latinoamérica. Cabejero. Servido. Servido. Hoy estoy acá. Nuevamente. Suscríbete al canal de YouTube como Clay Alcor. Ahí está. Te dejo la leyenda y compártela. Gracias. Gracias. Gracias.